¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos a su canal, mi nombre es Edilberto Mejía y en el presente video vamos a ver sobre los principales aspectos de la compensación por tiempo de servicios. Y básicamente esta compensación por tiempo de servicios tiene por finalidad prever el riesgo que origina el término de una relación laboral. Sabemos que en este mundo cambiante una persona puede hoy tener trabajo pero en el futuro por cualquier circunstancia o motivo puede perder ese trabajo. Entonces la CTS tiene por finalidad cubrir las necesidades personales de su familia que tiene el trabajador hasta que encuentre un nuevo trabajo. Ese es el objetivo o el propósito de la CTS. Asimismo sabemos que este beneficio se deposita en la primera quincena del mes de mayo y en la primera quincena del mes de noviembre. Entonces vamos a ver aquí algunos aspectos importantes. Y precisamente para que una persona tenga derecho a la CTS es que haya cumplido con el primer mes de iniciado el vínculo laboral. Esto por ejemplo funciona así. Si usted ingresa por ejemplo el 15 de septiembre, entonces al 30 de septiembre todavía está cumpliendo lo que corresponde a un periodo inicial. Sin embargo, para poder computar el mes efectivo que usted ha trabajado, recién inicia el cómputo desde el 1 de octubre hasta el 31 de octubre. Entonces aquí ocurre lo siguiente. Si usted ingresó el 15 de septiembre hasta el 15 de octubre estaría cumpliendo con un mes de trabajo. Sin embargo, para efectos del cálculo de la CTS no se considera ese mes, sino que es un mes calendario efectivo. Es por eso que si usted, por ejemplo, si usted inicia la relación laboral el 15 de septiembre, entonces para efecto de la CTS se computa desde el 1 del siguiente mes y de esa forma hasta el 31 de este mes de octubre recién estaría cumpliendo un mes para efectos del cálculo de la CTS. Asimismo, estas CTS son para los trabajadores del sector privado que laboren en promedio 4 horas diarias siempre y cuando usted trabaje 5 o 6 días a la semana. Pero si usted trabaja menos de 5 días a la semana, entonces el requisito es que al menos cumpla con 20 horas por semana. Esto significa, por ejemplo, si usted trabaja 3 días a la semana, pero trabaja 8 horas por cada día, entonces sería 24 horas. En ese caso, trabajando 8 horas diarias por 3 días a la semana, estaría cumpliendo el requisito mínimo que es de 20 horas para aquellos trabajadores que labora menos de 5 días a la semana. Otro de los puntos importantes son los días que se computan para efectos del cálculo de la CTS. Y son computables los días de trabajo efectivo en el que usted llegó a su centro de labores y al término del día ha cumplido con realizar su trabajo correspondiente. Asimismo, no se computa los días de inasistencias injustificadas, es decir, que estas inasistencias injustificadas se disminuye al importe de la CTS. Asimismo, se consideran días laborables, conforme lo indica la normativa de la CTS, los días de descanso pre y post natal, los días de suspensión de la relación laboral con pago de remuneración por parte de su empleador, los días de huelga, pero siempre y cuando no haya sido declarada improcedente o ilegal. Asimismo, los días que deben remuneraciones en un procedimiento de calificación de despido. Por otro lado, la compensación por tiempo de servicios se deposita de forma semestral en los meses de mayo y noviembre respectivamente en la institución o entidad financiera elegida por el trabajador. No necesariamente va a ser un banco, sino que aquella institución financiera tiene que estar autorizada para captar recursos del público y dentro de esos recursos esté autorizada para captar la CTS. Pueden ser una cooperativa, una financiera, incluso un mismo banco. Y hay diferentes tasas, entonces ya el trabajador evaluará cuál es la tasa de mayor rendimiento y aperturará su cuenta de CTS. Tiene que informar al empleador para que éste deposite oportunamente lo que corresponde a la CTS de su trabajador. Asimismo, el tema de las remuneraciones computables para efectos de la CTS es cualquier ingreso que percibe el trabajador de forma periódica y siempre que sea de su libre disposición. Es decir, puede ese dinero, ese ingreso que percibe de forma periódica el trabajador puede disponerlo como él crea por conveniente. Asimismo, las remuneraciones complementarias, hablamos del caso de las horas extras, del tema de las comisiones, siempre que se haya percibido en un plazo de seis meses, al menos se haya percibido durante tres meses. No necesariamente de forma continua, sino que en un periodo de seis meses, al menos se haya percibido en tres meses. Entonces, para efectos de agregarlo al cómputo, tenemos que sumar los importes, ya sea de horas extras, comisiones que ha percibido el trabajador y lo dividimos entre seis meses. Asimismo, tenemos el tema de las remuneraciones periódicas. Para el caso de remuneraciones de periodicidad semestral, aquí hablamos por ejemplo de la gratificación de fiestas patrias, la gratificación de navidad, se incluyen como parte del cómputo de la CTS a razón de un sexto por cada una de esas remuneraciones percibidas. Si la remuneración es superior a seis meses, entonces se incorporará dentro del cálculo a razón de un doceavo de lo percibido en el semestre respectivo. Finalmente, en cuanto a la remuneración no computable para defectos de la CTS, tenemos a las siguientes. Las gratificaciones extraordinarias u otros pagos que percibe el trabajador de forma ocasional. En este caso, esos ingresos no forman parte del cómputo para determinar la CTS. En ese mismo contexto, la participación de las utilidades tampoco forman parte de la base de cómputo para la CTS. Asimismo, el costo o valor de las condiciones de trabajo, esto está relacionado por ejemplo para el caso de un trabajador que tiene que realizar alguna cobranza, que tiene que realizar la promoción de los productos, etcétera, y se le dan los pasajes. En ese caso, ese dinero no forma parte para efectos del cómputo. Si tenemos un trabajador al cual hay que darle un uniforme, ese uniforme tampoco forma parte para efectos del cálculo de la CTS. De igual forma, se excluye el costo de la canasta de navidad o ingresos similares para el trabajador. Asimismo, también se excluye el tema de la bonificación por educación. En efecto, los detalles de las remuneraciones no computables para efectos de la CTS lo encontramos en el artículo 19 del Decreto Supremo número 001-97-TR. Bien amigos, eso es todo en el presente video. En un siguiente video estaré compartiendo los casos prácticos para el cálculo correcto de la CTS. Nos vemos en el siguiente video.